She, she, she know it's some braille, she Cuatro minutos enteros sangrando Lágrimas y alambre Voy a inmularme en tu ceremonia nupcial En cada barra les spoileo mi autopsia Cada vez un poco más vacío como las navidades en familia Libre o con amo, liebre o galgo Elige tu bando, asumo mi rango Esperando a que otro venga a cuestionarlo Pa' mostrar lo que valgo El abuelo lagrimeando tango Destrujo tu tanga y encuentro en agua en urano Viviendo en el templo no veo carne hace un año El sol es de cemento y los dioses de mármol Cuando amo me en dioso y me en diablo Pongo a secar las letras, las escribí llorando Va a doler menos cuando aprendo a monetizarlo Fui el único invitado a mi último cumpleaños Sen, el elegido, pero sin mi consentimiento preparto Si te sangro no me hago cargo Viviendo en un cementerio nupcial El audino, lo macro, el micro, la placa de audio Llegué acá gracias a Gonzalo y el cadáver de un dinosaurio Mi amor, yo no escucharía tus audios en por dos Ni te dedicaría a frases escritas por otro Que yo se aplaude mientras me estoy muriendo Perdón mamá por ser artista, me equivoqué de mi ferio Sonrío si veo un niño por si un poeta me está viendo haciendo grullas de origami pa' escapar de un incendio Acá hablamos en serio, hasta que no muere un árbitro nos sacamos del medio Estudio mi tedio y hago un interludio al respecto Distribuyo acuarela para cárcel Testigo partícipe de mi desastre Éramos tres detrás de la misma Y entendí que el paraíso es imposible Insustentable Todos los sólidos se desvanecen en el aire Estoy tan partido que van a empezar a militarme Cuánta vergüenza pasaste para sentirte parte La palabra libertad, pero escrita en alambre Pasemos de cuenta que no pasó nada y adelante Como en el sexo, disimulando el calambre Como Dios no es buen poeta, tuvo que inventarme Con microdosis de dopamina, pero en general inestable En tu espalda te tatué poemas en braille Dudo que lo consiga tu próximo amante Shinobi Zambrailo, el soundtrack del próximo último romántico Pienso tanto que no me tomo ni un minuto sabático Escucho Facundo Cabral y me masturbo tántrico Cementerios para ídolos Se abrió el cajón y solo quedaban parásitos Nunca traduzcas a tu rapero anglosajón favorito Siempre cargando una angustia genital portátil Porque veo esas mujeres sin ninguna estátil La advertencia del tabaco es un memento mori Me fui del beat como pintando el atril Todavía no existe una ida que haga que tu novio te escriba como yo Le faltan tres intentos de suicidio Le faltan tres intentos de suicidio Y un ángel de lo imposible posando en su oído Diciendo que los años pasan y el absurdo queda Ya, después de eso no queda nada Me creé mi propio sol Domesticando una jauría de luciérnaga Shit, motherfucker She no is in braille, yo Todos los días muere una metáfora y nace un empresario Somos poquitos en el gremio De los que lo tenemos todo pero solo a lomos de estrellas fugaces De hecho, ninjas danse, no sé Me cansé Shit, shit, shit I'm invincible Delicious